Aleida Guevara, médica cubana e hija del CHE, nos contó sobre la implementación de los programas cubanos, Operación Milagro y Yo Si Puedo en nuestro país. ¿Qué siente la hija del CHE en Argentina? Pues mira, nos ha enseñado siempre a ser sobre todo latinoamericanos, a sentirnos como en casa en cualquier país de nuestra América. Y llegar aquí es llegar a parte también de mi patria. En ese sentido, muy bien, como una mujer cubana, así de simple. ¿Cómo la tratamos los argentinos? Bien, bien, y con mucho cariño también, de verdad, he recibido muchísimo afecto. Uno de los sueños de su padre era la integración justamente, usted es médica, están trabajando en Operación Milagro, ¿de qué se trata esto? Operación Milagro surge, digamos que como algo después de Operación para Alfabetizar, que es el Yo Si Puedo. Ahí nos dimos cuenta que había personas muy humildes que no podían leer y escribir, pero no porque no pudieran desde el punto de vista de capacidad intelectual, sino porque no veían. Entonces apareció esta operación devolviéndole la visión a las personas que tenían catarata o terijión, que son operaciones muy sencillas, muy simples, se corrige la visión, se les da los lentes que necesitan y ellos pueden entonces decidir si quieren aprender a leer y a escribir. Mientras haya personas que tengamos que operar, ahí vamos a estar sin problema ninguno, al servicio del pueblo, para eso nos formaron. Esto surge como dentro de una misión de Cuba, del ALBA, y Argentina no pertenece al ALBA. Entonces, en este caso era algo nuestro, propio, pero para el pueblo argentino. Pero por eso es que estamos diciendo y avisando que Cuba ya no va a poder mantener, por ejemplo, el hospitalito que hay en Córdoba, y que en ese sentido sería muy bueno que el Estado argentino se hiciera cargo, porque es un trabajo muy humano, muy bonito y de ayuda a la gente que más lo necesita.